Consultamos a diferentes jóvenes que ente de investigación para ellos es de su confianza si el Ministerio Público, la recién creada Secretaría de Transparencia o el CNA. Estas son las reacciones. En el CNA. ¿Por qué? Porque han hecho buenas investigaciones. ¿El CNA? En el CNA. La confianza en el CNA se basa ante las denuncias e investigaciones que ha realizado, esto intensificándose durante los meses de emergencia sanitaria. Desde Ciudad Pamedios y Notifides le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus con imágenes de Jorge Murillo, les informó Kentir Álvarez.